Música Sabe mujer que ya no estoy sufriendo Que ya salgo de heridas que hay en mi corazón La pena que en un tiempo me estaba consumiendo Sabe que en la vida se ve la no ilusión Yo sé que vas diciendo que nunca me quisiste Que tan solo buscaba ser y me contreció Pero negar no puede los besos que me diste Porque en tus labios llevan las huellas de pasión Música Y a mí cambia que ya me queda lo mismo Una traición no es según sea la mujer Pues hay unas que en tiempo ven sin egoísmo Y otras que solo buscan placer y diversión Pero sigue su camino mujer y no te asombre El día que te paguen con la misma traición Sabes que en todas las noches ya no hay esos hombres Y que siempre van amando de todo corazón No sigue su camino mujer y no te asombre Y que siempre van amando de todo corazón Ahí está temble que ingrato ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!